Hola amigos, bienvenidos de nuevo a su canal de modelismo Hoy les invito a que me acompañen a ver un modelito bastante clásico Bastante también interesante en su tamaño y dimensiones Este es el Sasa, se podría decir Así que acompáñenme a revisar que tiene Bueno amigo, como les decía La idea del día de hoy es revisar este kit Es un kit bastante viejito Tiene bastantes añitos, es del año 2014 Es un kit de la casa Bandai Es un Gundam en escala HG de la serie Universal Century Es el AMX-102 Sasa Es un kit que es bastante grande en su tamaño Tiene un aspecto visual bastante interesante Por todo como esa carga de munición y armamento que trae Aquí trae algunas características y detalles en la caja Por acá estamos viendo que no se ve mucho Porque el tamaño de la caja me lo impide un poco Aquí vemos como los accesorios que trae Entonces trae una cantidad de armamento Que son como una especie de misiles Un arma como una ametralladora o cañón Trae un escudo que es muy parecido al de un modelo Que ya habíamos visto anteriormente También de este mismo tono Y algunas características como de ese sistema de escape o de propulsión Vamos a sacar aquí la caja Este kit es diferente en el sentido de que me llegó sin plásticos Tal vez por lo viejito pues ya ha cumplido Por algunas manos Haré el manual por acá Aquí tenemos 2 3 spruce Vamos con 4 Los stickers los voy a dejar acá 5 6 7 8 9 Spruce Y tenemos el spruce de los polycaps Listo Esto pues no lo voy a sacar de acá de la caja Simplemente son los polycaps para las uniones en donde se presenta movimiento o las articulaciones Vamos a ver primero la hoja de stickers La hoja de stickers pues Son stickers de color rojo mayormente para las puntas de los misiles Yo consideraría que es algo que se puede pintar bastante fácil Los ojos Algunas marcaciones en verde Y nada más A pesar del tiempo pues ahí se nota que el sticker todavía está en buen estado El manual Entonces nos da una foto Una presentación inicial del modelo Unas características básicas de tamaño, altura, peso y demás Por acá empezamos con los manuales usuales de Bandai Que son una parte a color y una parte en blanco y negro Entonces vamos a empezar con esta parte que son todos los spruce que acabamos de ver Yo ya hice una revisión y no hay fichas faltantes ni piezas Vamos con los primeros pasos En los primeros pasos aquí vamos a armar lo que sería el pecho del Gundam Toda esta parte inicial Aquí vamos también todavía con la parte del pecho Pero aquí estamos haciendo la unión de la cabeza La cabeza es bastante sencilla como se pueden dar cuenta en la imagen de presentación No es nada inusual Aquí vamos con los brazos Después de tener los brazos hacemos la unión de lo que sería O sea creo que lo diferente del modelo es el paso en donde se arma la cabeza La cabeza pareciera ser una pieza o dos por mucho No, ni siquiera es una sola pieza En donde lo unimos es a la parte de la construcción del pecho Los dos brazos y empezamos con la construcción de los pies Después de tener construidos los pies vamos con la construcción de toda la pierna La pierna pues tiene un tamaño bastante considerable y se ve bastante grueso Vamos con la segunda pierna Unimos la cadera, la cadera es como pequeña en relación al tamaño del Gundam Hacemos la unión en el paso 25 de todos los componentes Vamos con el asamblado del armamento, el escudo Aquí solo es armamento Y creo que aquí para allá empieza el detalle especial Que todo esto es como las unidades adicionales Que tienen como todo ese sistema o carga de misiles Vamos por este lado más bien Efectivamente entonces empezamos a hacer el ensamblaje de la unidad de vuelo Todo esto es la unidad de vuelo y todo lo que viene de la parte del armamento Ya empieza aquí con toda la carga de misiles que va sobre la unidad de vuelo Y se puede demostrar por separado Y este es como el backpack con toda esa maleta llena de elementos y demás de armamento y misiles Aquí al final del manual pues vamos como tal lo que es el modelo ensamblado Algunos de la misma serie Y creo que no es nada más por ahora Así que pasemos a los plásticos Entonces vamos a empezar aquí en el orden que los vaya tomando Este es el Sproo A Aquí vemos lo que son algunas piezas pero no están Están en sucias Cañones Esto es parte de lo que son todas las unidades de vuelo que va a representar todo el backpack del modelo Bastante bien desarrollado, plástico bastante sólido No se ven marcaciones No se ven pines sobrando Así que pues igual siendo un modelo viejo del 2014 Lo único que es hard es como montan a los pines Pero esto es algo que ha venido cambiando en los modelos de Bandai Para que los pines queden más ocultos Y en cambio en este pues quedan acá Y esto es lija venteada que toca brindarle para limpiar Pero pues no es nada del otro mundo Tenemos otro Sproo Este es el Sproo D Aquí podemos ver lo que son parte de las manos Piernas Todo esto son como la armadura y la coraza de las piernas Esto también hace de las piernas Los pies Como se puede ver es un kit que tiene unos pies bastante grandes Pues para poder soportar el peso del modelo Y mantenerlo equilibrado Vamos con el siguiente Sproo Este Sproo es el B Aquí tenemos todo lo que hace parte como del armamento Aquí vemos una parte del cuello Esto se hace parte de la unidad de vuelo Todos estos componentes Y aquí vemos una parte de lo que serían ya los misiles como tal Por acá tenemos otro Sproo Este es el Sproo C1 Esta es la coraza de los misiles La cabeza Como se dan cuenta la cabeza viene en una sola pieza Esto es parte de la unidad de vuelo Esto es parte del cuerpo del tórax Aquí vemos el escudo del Gundam Por acá también se ve Se ve que hay algo como Yo no sé si es por el tiempo O algo pareciera que los plásticos vienen con un protector En la inyección y empieza a saltarse ese proyector Pero pues eso es pasar simplemente la lija Y darle brillo nuevamente a la pieza Por acá tenemos los Sproo's Que hacen parte de lo que son las unidades Por decirlo, las rótulas Entonces aquí están todo lo que son las rótulas De las piernas, de los hombros, las rodillas y demás Hay también unas partes que son como las muñecas Y este es el Sproo F Viene en color gris Por acá tenemos otra parte que es el E En este E podemos observar componentes que son De el sistema de vuelo Que hacen relación a todo el sistema de propulsión A las manos Viene con tres manos Unas con gatillo Las otras serán de postura Estas turbinas Bastante interesantes Bastante significativo su tamaño Aquí tenemos el Sproo H Que es que es lo que me causa curiosidad En el Sproo Veíamos en los stickers Que venía Como para ponerla acá Pero si estas unidades vienen No entendería para qué Estos son todos los que hacen Como de cuenta La cabeza de los misiles Por acá tenemos el Sproo G El Sproo G Hace parte como de soportes Este es del soporte del escudo Aquí tiene como una punta de un cañón Uno más Y por último tenemos este Sproo Que es el SB Que es donde vienen los sabres O las luces de los sabres O la punta de los sabres Entonces amigos Pues nada Como se pueden dar cuenta A pesar de que es un modelo Ya bastante Que lleva bastante tiempo en el mercado Pues es un modelo que se ve bastante interesante En su sentido de desarrollo y de diseño Es un kit Pues obviamente que va a generar Mucho trabajo en el sentido De la cantidad de uniones Que tiene y que habrá que ocultar Y de lijarles Si uno quisiera llegar a ese nivel de detalle Sin embargo Creo que una de las cosas interesantes Es el aspecto visual Por su tamaño Y por su Como aspecto dominante Entonces pues nada amigos Ese es el modelo que les traía para hoy Al igual que en los demás De llegar a ensamblarse Este kit se ensambrará directo Desde la caja No le haré absolutamente nada Me tienta porque Siendo un modelo Como ya con sus añitos Y viendo esas características Del plástico Dan ganas de pintarlo Sin embargo Pues me tomaría demasiado tiempo No sé Vamos a ver qué pasa Y espero pues que nada Ustedes que opinan Lo pintamos No lo pintamos Lo que pasa es que Es mucho tiempo Pero Dejen ahí sus comentarios Que los estaré leyendo Y vemos que Que podemos hacer Sería chévere Cambiarle el verde Por ejemplo Estos por dos tonos de verde Uno oscuro Y uno verde Pero claro Pero metalizados Me parece que podría funcionar Bastante bien Así que no es nada más amigos Por acá Les dejo entonces la presentación Les pido por favor Su apoyo y su ayuda Dándole like al video Eso me ayuda muchísimo Es gratis Me ayuda a que El canal Se siga creciendo No olviden suscribirse También Para una muestra De ese apoyo Y no olviden Compartirlo Para invitar a la gente A ser parte De este mundo Del modelismo Siendo nada más Un abrazo Modelista Estamos en contacto Éxitos Y bye ¡Gracias!